En la vida que me puso a prueba En la vida que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va En la vida que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va Esto que escapa a mi control Ver esa carita sonriendo de amor Déjala que vuele libre, ya no sé qué temo Reconoce el esfuerzo, suena la misma canción Voy a poner ya de espacio, no es una ilusión Ya no sé qué temo Reconoce el esfuerzo, suena la misma canción Voy a poner ya de espacio, no es una ilusión Si la miro lo sabe, no tengo ya ni que hablar Las palabras no le hacen justicia No hay poema que te pueda realmente retratar Y por ello no te hace justicia Esa estrofa que cualquiera te vaya a dedicar Estos ojos que me llevo ya van a reventar Ganchados de percibir inmundicia Y ahora que te siento comprendí la astucia Es la mitad que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va El rayo mide a la tormenta Por eso reviento cuando llueve por dentro Si duele tormento Escribo este leerado para cuando haya muerto Puedo secundar lo que me mueve el cuerpo Puedo secundar lo que me mueve el cuerpo Lo que poco tengamos que ver ya lo sabe Yo doy por ti un valor incalculable Aunque media vida ya nos separe Siempre estaré a tu lado y de tu parte Loca, tú sabes cómo a mí me flipa Loca, tú sabes cómo me destripo Cada letrita, aunque mi miseria No esté pagada y más nunca se supo En la vida que me puso a prueba En la vida que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va Es la vida que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va Es la muerte que me puso a prueba Mami, tú sabes cómo me va Es por eso que estoy en la instrumental Viendo flotar mis demonios alrededor Me empiezan a argumentar Y yo no puedo negar su existencia, bro Es por eso que estoy en la instrumental Viendo flotar mis demonios alrededor Y yo no puedo negar su existencia, bro Si la miro lo sabe, no tengo ya ni cambiar Las palabras no las hacen justicia No hay poema que te pueda realmente retratar Y yo no las hacen justicia Las estrofas con cualquiera te vaya a dedicar Estos ojos que me llevo ya van a arrebentar Cánchados de percibir inundicia Y ahora que te siento cumple y bien a la azúcia Si la miro lo sabe, no tengo ya ni que hablar Las palabras no las hacen justicia No hay poema que te pueda realmente retratar Y yo no las hacen justicia Las estrofas con cualquiera te vaya a dedicar Estos ojos que me llevo ya van a arrebentar Cánchados de percibir inundicia Y ahora que te siento cumple y bien a la azúcia It's crazy.